hola corazones cómo están si viste el vídeo del canal principal o no sé cuál va a salir primero es que es la misma cara la misma facha porque es el mismo día pero en esta oportunidad aquí en nuestro canal de blogs te quiero enseñar qué es lo que yo como es un día haciendo esto que estoy haciendo y que estoy haciendo que no es dieta y mejorando mi forma de comer lo primero que yo hago todos los días y tomarme esto pero ya me tomé y si quieres saber la evidencia real estimado me tienes que ir a ver aquí atrás de mí se está funcionando el desayuno y bueno vamos súper rapidito con este vídeo si no estás suscrito suscríbete dale me gusta activa la campanita porque serían en vídeos bueno donde te voy a enseñar cosas donde no todo será chile 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 y bueno espero que te esté gustando no te quiero mucho nos seguimos viendo porque bueno tengo que estar pendiente de ellas y no quiero que se me quede vamos a comenzar por lo primero y que fue lo primero del día me hice una arepa de avena que ya tú debes haber visto en el canal principal si no la has visto corre a verla porque te vas a dar cuenta de que esta toma la saqué del vídeo del canal principal porque se me olvidó grabar mientras comía mi idea era grabar hablar con ustedes y todo eso pero bueno cosas pasaron y bueno x cómo quedó esta arepa súper deliciosa de pana que lo que puedo decir de esta arepa es que súper resultona es súper llenadora y es facilita de hacer sí sé que pude ponerle huevo pollo lo que sea pero preferí colocarle queso porque era lo que se me antojaba comer pues o sea quería comerme la arepita con quesito nada más y con una taza de café y eso fue lo que hice me encanta la comida sencilla no me juzgues por eso ahora vamos a ver qué almorcé sí este fue mi almuerzo una cremita de aullama con dos huevitos ancochados la cremita era sencilla sólo hecha en caldito de pollo con ajo ají pimentón y la aullamita es muy rica y no sé o sea por lo menos a mí me llenan pues y estaba comiendo proteína o sea tampoco fue que deje la proteína de lado a media tarde a media mañana durante el día durante no durante la noche porque estarás dormido pero no te olvides de tomar agua el agua es muy importante ayuda a tu sistema digestivo ayuda a todo tu cuerpo en general o sea no me voy a extender porque ya vienen las tomas de la cena aquí te voy a mostrar estas dos cenas por lo menos quiero que veas la diferencia pues mi esposo y yo mi esposo él quiere ganar peso y masa muscular y yo simplemente estoy perdiendo peso buenos días corazones bueno si me voy a detener un poquito como están yo sé que anoche les mostré mi cena la cena de mi esposo y quería de verdad quería sentarme a conversar y decir miren ustedes saben tú 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 echarles el chisme y el cuento pero estaba muy cansada porque llevé a mi hija una piscinada un cumpleañitos de su mejor amiguita y tenía una piscina entonces se imaginarán mamá corre para allá echa ojo observa cuida muchachos saca muchacho de la piscina cambia muchacho y cantando cumpleaños y toda la cosa se nos fue el tiempo entonces mil disculpas ahorita voy a ir a caminar estoy caminando realmente y entonces simplemente quería agradecerte por haber visto el vídeo hasta aquí espero que te haya dado alguna idea y nada sigamos juntos en este caminito a lo mejor después de caminar tenga algunas ganas de echarte un chismecito así que no me voy a despedir definitivamente así que no seguimos bien no habían visto nunca un árbol así yo sé que no se ve muy bien mi cara pero este es el árbol más bonito que hay esto es un garagüen y está floreando corazones gracias por haber visto el vídeo hasta acá gracias por calarse esta mala imagen de verdad que los te quiero muchísimo muchísimo gracias por acompañarme el día de hoy en una caminata más y en ver al canal qué es lo que como en un día normal yo sé que tú me dirás tienes que comer más proteína tienes que comer más de esto más de que pero se acuerdan que vivo en venezuela y la cosa está un poquito complicada como para estar ustedes me entienden tengo que escatimar en algunos gastos sin más simplemente me voy a despedir porque estoy molida y cansada nos vemos en el próximo vídeo y los te quiero mucho bye hago un paréntesis ahorita pasó un amigo de mi esposa y me dijo que así era que tenía que ponerme para que se vieran todas las florecitas bueno ya estoy hablando muchas pistolas muchas gracias estoy diciendo muchas pistolas juntas de verdad bueno aprovechamos este paréntesis para suscríbete dale me gusta activa la campanita y nos seguimos viendo en el próximo vídeo de verdad los te quiero muchísimo 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 ustedes tienen que ver esta hermosura de verdad si esto era lo que yo estaba viendo mientras estaba grabando la última parte vieron que si se ve precioso